Hola amigos bienvenidos a este nuevo video de Picolegio para los que no me conocen mi nombre es María Selly y en este canal compartimos ideas tips secretos comentarios acerca del mundo del piccolo hoy les traigo un video muy interesante y muy raro y es sobre el frulato el frulato su concepto es una técnica propia de los instrumentos de viento donde la lengua tiene que hacer el sonido fr o r como ustedes lo vean el frulato tiene distintas maneras de escribirse lo van a ver reflejado en la partitura de distintas formas una puede ser que diga frul otro puede ser que esté con f l z igual se lo voy a ir dejando en pantalla y otra puede ser que ustedes crean que van a ser que es una fusa pero no es una fusa es frulato ok en la flauta específicamente existen dos tipos de frulato uno es el que se hace de garganta que en vez de pensarlo con la sílaba fr se pensaría con la sílaba gr así como los que hablan francés a mí no me sale ese frulato yo hago el de lengua que es el que es con la sílaba fr o con las consonantes mejor dicho fr y que básicamente es la batida o la vibración de la lengua así dentro de la boca entonces yo les grabé unos clips para el que no sepa nada nada cómo puede ir practicando el frulato primero yo les aconsejaría como que lo hicieran sin la flauta y luego progresivamente ir aumentando la dificultad después hacerlo solamente con la cabeza del instrumento y luego ya aplicarlo en una escala en un pasaje como ustedes quieran el frulato es súper importante para nosotros porque es como si bloquea el paso del aire dentro de la boca porque la lengua se interpone en la columna de aire entonces muchas veces vamos a utilizar el frulato para recordarnos cómo debemos soplar y por eso tantas veces uno puede estudiar frulato ligado frulato ligado por ejemplo también quería decirles que hay un libro muy importante que debe estar dentro de nuestra biblioteca o al que siempre debemos recurrir que lo pueden conseguir en la página qpdf.net y se llama the other flute la otra flauta del maestro robert dick donde él hizo toda una investigación y acentó pues todos estos principios de lo que sería la parte contemporánea o la parte efectista o la parte vanguardista del repertorio en la parte de frulato específicamente está en la página 128 y un pedacito de la 129 bueno dudas preguntas o comentarios me lo pueden dejar abajo y les voy a dejar algunos clips que como siempre les digo esto es en base a su creatividad no tiene que ser nada impuesto poco a poco de menos a más como en tantos procesos de la música ir aplicando lo de frulato pero sin duda es una técnica que ya está en muchas partituras y que tienen que aprender y que va a ser para su beneficio y ah 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 ¡Gracias! 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 Los quiero mucho y nos vemos en una próxima entrega de Picolay.